Hola, en este momento vamos a hacer un repaso sobre los intervalos. Un intervalo no es nada más ni nada menos que un subconjunto de los números reales, en el cual consta de dos valores extremos, es decir, el valor inicial y el valor final. En otras palabras, un intervalo es un conjunto de números que van a estar limitados por dos valores extremos. Tenemos que los intervalos pueden ser abierto, cerrado, semiabierto o semicerrado. En este caso vemos la representación. Observamos que un intervalo abierto se representa con un corchete hacia afuera del valor inicial y hacia afuera del valor final. Es decir, entre A y B, el intervalo abierto sería corchete hacia afuera de cada uno de los extremos. Hay otra forma de representar un intervalo abierto, que es simplemente con paréntesis. En este caso, el paréntesis en el valor inicial y el paréntesis en el valor final me van a indicar que el intervalo va a ir desde A hasta B, pero no incluye los valores extremos, en este caso A y B. Observamos la gráfica, que un intervalo abierto se representa por los valores inicial y final y un círculo sin pintar en el valor inicial, ya que no lo incluye, y un círculo sin pintar en el valor final, ya que tampoco está incluido. Y los unimos con una línea. Quiere decir que todos los valores de mi intervalo son aquellos que están comprendidos entre A y B, sin incluir dichos valores. Hay otra forma también de representar los intervalos gráficamente, que es con los valores inicial y final, y con una pequeña barra, pero cuyos extremos terminan en forma redonda, lo cual implica que no está incluido, en este caso, ni el valor inicial ni el valor final. Luego tenemos el intervalo cerrado, en el cual el corchete siempre se ubica o se lo escribe hacia el valor tanto inicial como final. En este caso, un corchete hacia el valor A, quiere decir que incluye el valor A, y un corchete hacia el valor B, quiere decir que incluye el valor B. De igual forma, en la segunda manera de representarlo, el valor B es similar al anterior, el mismo corchetes, y en la forma gráfica lo representamos por un pequeño círculo pintado en el valor inicial y un círculo pintado en el valor final, lo cual me indica que en este intervalo de A hasta B, están incluidos los extremos. Y por último, en la gráfica de la segunda forma, lo que se hace simplemente es que se escribe una pequeña barra sobre los valores inicial y final, pero los extremos son rectos, lo cual me indica que tanto el valor A como el valor B están incluidos. De igual forma, en el intervalo semiabierto o semicerrado, observamos que si está cerrado en el valor inicial, corchete hacia adentro del valor, y si está abierto en el valor inicial, corchete hacia afuera del valor. De igual forma, acá en la segunda manera, en cambio, es un corchete y un paréntesis, lo cual me indica el corchete que es incluido y el paréntesis que no está incluido. Y en la forma gráfica, un pequeño círculo pintado en la parte inicial, o en el valor inicial en el cual está incluido, y un pequeño círculo sin pintar en el valor final, ya que no está incluido. De igual forma, en la gráfica de la segunda parte, observamos que el valor inicial tiene el extremo recto, quiere decir que lo incluye, y el extremo derecho es de forma curva, lo cual indica que no está incluido. De igual forma, el otro intervalo, semiabierto o semicerrado, en el cual el valor inicial no está incluido, por eso el corchete es hacia afuera, pero el valor final sí está incluido, corchete hacia adentro. Observamos que es paréntesis en el valor inicial, porque no lo incluye, y corchete en el valor final, ya que está incluido. Y el gráfico, de igual forma que el anterior, en la parte que no está incluida, en el extremo no incluido, un pequeño círculo sin pintar, y en la parte incluida, un pequeño círculo pintado. De igual forma, acá el primer extremo, el que no está incluido, comienza de forma curva, y el extremo incluido, en este caso termina de forma recta, indicándome que este intervalo, va desde A hasta B, sin incluir el extremo A, pero incluido el extremo B. Vemos varios ejemplos, de cada uno de los intervalos, en donde observamos, que si yo tengo un intervalo, que va entre menos 2 y 5, sin incluir los extremos, observamos que en este caso, los corchetes son, hacia afuera del valor, tanto inicial como final, indicando que no están incluidos. Y en la forma gráfica, simplemente dos círculos, sin pintar, tanto en el valor inicial, como en el valor final. Lo cual quiere decir, que mi valor, o mi variable, dentro de este intervalo, va a estar ubicado, desde el menos 2, hasta el 5, sin incluir, ni el menos 2, ni el 5, ¿no? y todos los demás valores reales, estarían incluidos. De igual forma, en el intervalo cerrado, observamos que, tanto el menos 3, como el 4, están incluidos en el intervalo, por eso el corchete, es hacia adentro, de cada uno de los valores, y en la gráfica, simplemente dos círculos, pintados en los extremos, y una línea, que une aquellos intervalos. De igual forma, el semiabierto, o semi-cerrado, en la forma gráfica. Vamos a resolver, este ejercicio, en el cual, la consigna, nos pide, que escribamos, en cada caso, el intervalo representado. Observamos que, en el gráfico, tenemos un intervalo, que va desde, menos 2, hasta el 1, sin incluir los extremos, quiere decir, que es un intervalo abierto. Podemos hacer, una representación, de la forma, que nosotros, estamos trabajando, es decir, como el menos 2, no está incluido, ya que comienza, de forma curva, puedo ubicar, un pequeño círculo, sin pintar, y como el otro extremo, el 1, tampoco está incluido, ya que termina, en forma curva, puedo colocar, un círculo, sin pintar, y mi intervalo, va a ir, desde el menos 2, hasta el 1, sin incluir los extremos. ¿Cómo represento, este intervalo? Pues sencillo, ubico los valores, en este caso, el menos 2, punto y coma, hasta el 1, y como ambos extremos, no están incluidos, en la parte inicial, ubico un corchete, hacia afuera del valor, indicando, que no lo incluye, y en el extremo final, un corchete, hacia afuera del valor, indicando, que tampoco, está incluido, el 1. Terminando así, la primera parte. Vamos al segundo intervalo. En el segundo intervalo, tengo, el intervalo, dividido en dos partes, en la parte inicial, desde menos infinito, hasta el menos 2, y en el segundo tramo, desde el 2, hacia el más infinito. Bueno, pues ubico mis valores, en este caso, el menos 2, no está incluido, ya que este intervalo, está de forma curva, sobre el menos 2, lo cual me indica, que es, una pequeña, esfera sin pintar, y como viene, desde el menos infinito, quiere decir, que el intervalo, se va a ir, hacia el menos infinito, y en el segundo tramo, empieza desde el 2, incluido, ya que empieza, de forma recta, lo cual quiere decir, que es, una pequeña esfera pintada, y se va, hasta el más infinito, es decir, hacia la derecha, hasta el más infinito. ¿Cómo represento este intervalo? Pues bueno, cuando tenemos varios intervalos, sobre una misma recta numérica, lo que hacemos es que, vamos ubicando, cada uno de los intervalos, y los unimos, simplemente. En el primer intervalo, que va desde menos infinito, hasta menos 2, ubicamos los valores extremos, es decir, el menos infinito, punto y coma, el valor menos 2, ahora, los infinitos, nunca se incluyen, por tanto, el corchete es hacia afuera, ya que no incluye el menos infinito, y el menos 2, como tampoco está incluido, corchete hacia afuera del menos 2. Unión, con el segundo intervalo, que va desde el 2 incluido, en este caso, sería corchete hacia adentro del valor 2, punto y coma, y el intervalo, se extiende hasta el más infinito, y como ya dijimos anteriormente, los infinitos, nunca se los incluye, en este caso, se da corchete, hacia afuera. Vamos al tercer ejemplo, que va desde el menos 1, hasta el 1, es cerrado, ya que en ambos extremos, observamos que, es recto, por lo cual, podemos representarlo, como una pequeña esfera pintada, en ambos extremos, y simplemente las unimos con una línea, indicando que el intervalo va desde el menos 1, hasta el 1, incluido los extremos. Luego, ¿cómo representamos esto? Como es cerrado, es decir, está incluido ambos extremos, corchete hacia adentro del primer valor, que sería el menos 1, el valor extremo inicial, punto y coma, y escribimos el valor extremo derecho, que en este caso, será el 1 positivo, y como es cerrado, o está incluido, corchete hacia adentro del valor. Culminando así, este ejercicio. En este ejercicio, nos piden representar en la recta numérica, los siguientes intervalos dados. En el primer caso, observamos que tenemos la unión de dos intervalos, un intervalo abierto, y un intervalo cerrado. Lo primero que voy a hacer, es voy a reescribir los intervalos, los voy a representar de la forma, que nosotros estamos trabajando. En este caso, como el menos 5 y el 8, no están incluidos, pues los voy a reescribir, con corchete hacia afuera, 5, y corchete hacia afuera, ya que no están incluidos. Unión, y en el segundo intervalo, la nomenclatura es la misma, es decir, menos 3, punto y coma, hasta el 6, incluido ambos extremos. Ahora vamos a representar, en la recta numérica, por tanto, grafico la recta numérica, más infinito, menos infinito, ubicamos los valores, en este caso, ubico el 0 como referencia, y tengo los valores, 5 positivos, que lo ubico más o menos por esta posición, el 8 positivo, un poquito más a la derecha, el menos 3, que estaría ubicado en el lado izquierdo, y el valor 6, que estaría entre el 5 y el 8. Ahora, voy a ubicar, sobre la recta numérica, el primer intervalo, que sería, el 5 hasta el 8, sin incluir el 5, y tampoco el 8, en este caso sería, un pequeño círculo, sin pintar, y en el 8 también, un círculo sin pintar, y uno ese intervalo. Luego, ubico sobre la recta, el segundo intervalo, que sería, desde el menos 3 incluido, hasta el 6 incluido. Entonces, menos 3 incluido, sería, una pequeña, esfera pintada, y el 6 positivo incluido, una pequeña esfera, pintada sobre el 6. Y los uno con una línea. Ahora, observo, que mis intervalos, están sobrepuestos, uno sobre otro, por tanto, el resultado, o el intervalo final, va a ser, la unión, de esos dos intervalos. Por lo tanto, puedo representarlos, como, un único intervalo, que va, desde, el menos 3 incluido, hasta, el 8 sin incluir. Por lo cual, el intervalo final, será, menos 3 incluido, hasta el 8 sin incluir, un solo intervalo. Obteniendo así, la suma, de los dos, intervalos mencionados, ya que, al ser una unión, se suman los intervalos. Vamos al segundo, intervalo, vuelvo a representar, la recta numérica, desde el, menos infinito, hasta el más infinito, ubico el cero, como referencia, y en este caso, tengo los valores, 25 cuartos, y 6.5. 25, dividido para 4, es 6.25, positivo, lo ubico, en el lado derecho, en este caso, sería aproximadamente, en esta posición, sería, el 25 cuartos, y el 6.5, lo ubico, un poco más a la derecha, ya que es un valor mayor, aproximadamente, 6.5. En este caso, voy a representar, ambos intervalos, el primer intervalo, es, semi abierto, o semi cerrado, empieza desde el, 25 cuartos, hacia el más infinito, como está incluido, el 25 cuartos, ubico una pequeña, esfera, pintada, y de ahí, como se va, hacia el más infinito, pues, una línea, simplemente, hacia la derecha, el segundo intervalo, en cambio, empieza desde el, 6.5, incluido el, 6.5, sobre el, 6.5, coloco, una pequeña esfera, pintada, y de igual forma, hacia el más infinito, en este caso, hacia la derecha, hacia el más infinito, como tengo la unión, de estos dos intervalos, observo muy claramente, que al sobreponerlos, o al unirlos, simplemente, voy a obtener, un intervalo único, que va desde, el 25 cuartos, incluido, hacia, la derecha, o hacia, el más infinito, obteniendo así, el intervalo resultante, tenemos, el siguiente, ejemplo, en el cual, de igual forma, ubicamos, la recta numérica, más infinito, menos infinito, ahora, ubicamos los valores, aproximadamente, el 0, y ubicamos, el menos 5, que estaría, aproximadamente, en esta posición, el menos 10, que estaría, más hacia la izquierda, y procedemos, a ubicar, los intervalos, el primer intervalo, se ubica, desde el menos infinito, hasta el menos 5, sin incluir, ninguno de los dos, por tanto, el menos 5, escribimos, una pequeña esfera, sin pintar, y de ahí, hacia la izquierda, hacia el menos infinito, el segundo intervalo, se ubica, desde el menos 10, sin incluir, una pequeña, esfera, sin incluir, y hacia el más infinito, sin incluir, el más infinito, por tanto, sería, una flecha, hacia la derecha, observamos, que entre los dos intervalos, el enlace que hay, es la intersección, quiere decir, que mi intervalo resultante, va a ser, solamente, aquellos valores, en los cuales, pertenezcan, a ambos intervalos, al mismo tiempo, por tanto, observamos, que, los intervalos, que se repiten, es, desde el menos 10, hasta el menos 5, pero, como en el menos 10, en el primer intervalo, está incluido el menos 10, pero en el segundo, no está incluido, por tanto, en mi intervalo resultante, no va a estar incluido, tampoco, el menos 10, de igual forma, en el menos 5, en el primer intervalo, no está incluido, aunque en el segundo intervalo, si está incluido el menos 5, pero al interceptarlos, no va a quedar, incluido, ya que debe estar en ambos, al mismo tiempo, para poderlo incluir, en este caso, mi intervalo resultante, o la intersección, de los dos intervalos, va a ser, aquel intervalo que va, desde el menos 10, sin incluir, hasta el menos 5, sin incluir, culminando así, este ejercicio.